A la huella mi tierra, tan trasnochada, ya nadie tengo, ni me espera la prenda que yo quería. Junto a la luz del día, nascó de nuevo, dame tu calma. A que no sepa, unos vientos me traen y otros me llevan. Es triste amigo, es triste amigo, trajinar por la senda sin un cariño. Tal vez algún cariño en que ir pensando por esos campos oro.